Muy buenas, estás en GabiTutos. En este vídeo vamos a ver una review general y al grano acerca de cómo funciona Alibaba. Es la hermana mayor de Aliexpress, es el principal portal donde la gente acude para poder comprar a nivel bulk, en cantidad, a precios mucho más bajos de lo habitual, incluso de lo que encontramos en Aliexpress. Y es una tienda muy interesante, que no, es decir, tampoco hay que comprar miles de unidades de forma obligatoria, incluso comprando sets de 5 o 10 te puede salir muy bien, pero obviamente si quieres comprar miles también te puede salir muy, 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 muy barato. En este caso la mayoría de proveedores son de China, pero también encontramos un montón de países más, es una tienda de mayoristas. Primero de todo tienes que tener cuenta en Alibaba.com, si no tienes tu cuenta te dejo el link en la descripción para crear tu cuenta. Si pones en YouTube crear cuenta Alibaba GabiTutos, mi nombre de canal, te va a salir el vídeo también. Primero creas tu cuenta y una vez ya tienes la cuenta creada ya podemos usarlo. Estoy ahora en Alibaba.com, ya he iniciado la sesión en mi perfil y por aquí lo tengo. Voy a cambiar en este caso el idioma ya que los tenemos disponibles en español de la página y esta sería la página principal. A veces se buguea algún banner y demás con la traducción, ¿vale? Pero bueno, bajamos y vemos aquí pues en este caso los mejores cualificados. Coae Productos lo están petando ahora mismo por categorías, ¿vale? Lo más popular, lo más vendido, los que tienen mejores comentarios. Si bajamos un poco vemos los recién llegados, novedades que hay en Alibaba. Aquí los que mejor precio pueden salir, ¿vale? A nivel de ahorro. Mira, este pintalabios, por ejemplo, te puede salir desde 0.45 USD. Es una locura. Y aquí tenemos otras inspiraciones, ¿vale? Entonces aquí tenemos también una sección de proveedores por países, Japón, Estados Unidos, Italia, Turquía, Malasia. Bueno, tenemos un montón de países, ¿vale? Aunque como te digo, China es la que más destaca porque siempre se ha sabido eso. Y entonces en el buscador podemos buscar por productos, fabricantes o proveedores. Por ejemplo, por productos es lo más típico, ¿vale? Y aquí ya entraremos al hacer una búsqueda y entraremos lo que es en la tienda. Ahora estamos en una página de inicio que era como un poco un portal general. Pero sobre todo se navega por la página de inicio. Podemos usar el buscador o como ves aquí muy interesante podemos buscar una foto. Podemos arrastrar una foto si tenemos algo en mente que queremos buscar. En este caso voy a usar el buscador directamente. Por ejemplo, pondré micrófono de solapa. Pongamos que queremos hacer, pues eso, una tienda o un lanzamiento de micrófonos de solapa, ¿vale? Para grabar, para youtuber, bueno, ¿vale? Para un montón de cosas. Hacemos la búsqueda y como ya estamos ahora en la tienda. Tenemos aquí un montón de opciones nada más buscar. ¿Qué tenemos? Pues tenemos por la derecha diferentes filtros. Tenemos por el lado filtro de trade assurance. Esto es interesante, no es obligatorio, pero es interesante porque hace que, digamos, asegures que vas a hacer una transición segura porque están protegidos por Alibaba y verificados. Pero no solo eso, luego tienes de abajo diferentes verificaciones más. Tenemos la verificación de proveedor. Como ves, es un proveedor con credenciales, inspecciones y verificados por empresas externas. Podemos pulsarlo también. Esto hace que ya, pues te asegures muchísimo, ¿vale? De lo que vas a hacer. También tenemos proveedor verificado y líder en la industria con 5 años o más de experiencia. Sería el verificado, pero obviamente, cuanto más elecciones de estos, menos aparecerán. Yo este, por ejemplo, no lo veo necesario que tenga 5 años de experiencia. Pero estos dos te aseguran un montón de que vas a ir al seguro. Incluso puedes filtrar si quieres que sean los que más están activos, que te respondan en menos de una hora. Yo esto no lo veo necesario. Debajo también podemos filtrar por reseñas. Yo esto sí que me gusta. 4 estrellas o superior sobre 5. Vale, en este caso, que si quieres que tengan muestras, lo puedes seleccionar. En este caso no lo voy a dar. Puedes poner un precio máximo que quieres pagar por unidad. Orden mínima. Quiero que como máximo la orden mínima sea 10, porque quiero pedir 10. Si te da igual, lo dejas. Lo que pasa es que algunos tienen orden mínima de pedido de 100, por ejemplo. Países, si quieres filtrar por países, en este caso me da igual. Por certificados, por función, por uso. Todo eso va a depender también de la búsqueda que hagas. En este caso, color. Bueno, hay un montón de filtros extra que puedes usar. En este caso lo voy a dejar así. Entonces, bueno, pues aquí tenemos en función de los filtros. Lo podemos ver así o lo podemos ver también modo lista. Modo lista a mí me gusta bastante. Podemos cambiar de fotos, cada una. Vemos también el título principal. El precio que costaría la unidad en función del número de pedidos que hagas. Desde 2 hacia 10 USD. También lo que es el pedido mínimo. Ya aquí diferentes características. Llevan 7 años en el mercado. Un 4,7 sobre 5 opiniones. Todos están verificados porque lo filtramos así. Y tienes también para poder contactar con el proveedor o chatear primero para cualquier duda. Quería comentar también que arriba podemos ver si lo prefieres, por ejemplo, el precio en euros o en otra moneda. En este caso lo dejo en USD porque es lo que más gente entenderéis. Entonces, le damos por ejemplo aquí a contactar con proveedor. Y aquí directamente podemos escribir al proveedor enviando información de quiero comprar esto, cuánto tardaría en llegar o cuál es el coste de envío o a través de que se envía cualquier pregunta. O si quieres chatear, simplemente para preguntas más rápidas, tienes aquí la opción para poder chatear. Muchos de ellos, sobre todo en horario laboral, tienen un chat en directo, tienen una persona, sobre todo los proveedores más grandes y solicitados, que te responde al momento como si fuera un chat, un soporte de la plataforma. Tenemos también aquí el botón de comparar. Aquí puedes utilizar varios y compararlos a la vez. Esto es algo medio nuevo que han añadido. Pero sobre todo la parte de contactar es la principal. Porque aquí es donde podrías contactar, por ejemplo, quiero contactar para 10 piezas. Podrías, la primera vez que hago el pedido, hacerme no sé qué tal, bueno. Digamos que contactas con el proveedor y a través de allí es donde también podrías ya llevar al acuerdo. Y cuando se llega al acuerdo, te podría directamente enviar la solicitud de cobro que podrías pagar dentro de Alibaba. Hay gente que paga dentro de Alibaba. Hay gente que también paga a través de sitios externos para mejores comisiones. Lo tienes que valorar. Ahora sí que es verdad que si pagas dentro de Alibaba, aunque sea más caro, tienes más seguridad, ¿no? Pero si pillas un proveedor de confianza, probablemente puedes salir de ese sistema y al final puedes salirte mucho más rentable si quieres ya optimizar costes, que es lo que se hace para mejorar ganancias, ¿vale? Tienes aquí también diferentes secciones. Arriba, si quieres, digamos, que ir a personalizados, pues puedes ir a diferentes micrófonos que te pueden personalizar de alguna forma. Bueno, listos para enviar. Estos son algunos que ya puedes directamente comprar rápidamente y demás. ¿Vale? Aparte de eso, tienes también aquí, pues, ya que estamos ahora dentro de lo que es la web en general. Bueno, cuando chatees con mensajes, arriba a la derecha vas a tener una opción de mensajes. Aquí vas a poder ver, pues, los diferentes proveedores con los que estás hablando, porque probablemente entres aquí a hacer una investigación y te pongas a chetear con 3, 4 o 5 proveedores de productos. Pues vas a tener aquí todos los chats con los cuales podrás ir intercambiando mensajes y sobre todo negociando, ¿no? Y cuando hagas pedidos, como ves, vas a poder también gestionarlos por aquí, los pedidos con Trade Insurance y básicamente es el filtro que pusimos, ¿vale? Al hacer la búsqueda, aparte de filtrar por proveedores fiables, si te diste cuenta, filtramos también por Trade Insurance. Eso significa que tienen una seguridad de pago porque son pagos a través de Alibaba. Hay algunos proveedores que directamente no ofrecen esta opción porque no les interesa. Igualmente, puedes filtrar por verificados, pero se hará el pedido por fuera. Lo que pasa es que ahí tienes más tu responsabilidad. Yo en su caso usé Western Union y demás, pero esto ya depende de lo que valores, ¿vale? Aquí vas a poder ver los pedidos, transiciones y demás siempre que utilices Trade Insurance, pero debajo pues también tienes los diferentes contactos, chats y demás. Puedes contactar a través de chat y utilizar un método de pago externo. Es tu responsabilidad, no está prohibido. Simplemente pues que en este caso no estás obviamente asegurado por Alibaba, pero sí que Alibaba te pone ese filtro de verificado y demás para poder asegurarte de que probablemente el que estés contactando sea un proveedor seguro, aunque no te venda a través de Trade Insurance y sea el pago externo, ¿vale? Este sería un poco el resumen general. Tienes un montón de categorías a los que puedes ir buscando. Tienes también un montón de fabricantes que puedes buscar, proveedores que puedes buscar y establecer una relación estrecha con un proveedor de, por ejemplo, tecnología para poder obtener productos más económicos. En función del, bueno, como ves, tenemos diferentes colores en función de cada producto, incluso a veces longitudes y demás. Y normalmente pues en función de las unidades que compres te va a salir más barato. Cuanto más unidades más barato, como es lógico. Y tienes aquí un montón, que esto no lo he dicho antes, todos los atributos que sean relacionados al producto los tienes por aquí. Incluso opiniones de la gente y demás. En este caso, como ves, incluso no es necesario ni contactar, puedes iniciar un pedido a través de la plataforma directamente y en función de la cantidad que compres te va a salir un pedido a mejor precio, lo cual es bastante interesante. Sumado al envío, ¿vale? Como ves, nos mantenemos en este precio, pero si ahora nos movemos a 2.000 unidades nos vamos ya a este precio, ¿vale? Y por lo tanto baja bastante el total. Así que bueno, lo tienes todo un poco por aquí, tienes que ir viendo, pero esto es un poco como funciona Alibaba muy resumidamente. Sobre todo es a través de contacto, al contactar te pueden enviar ya presupuestos, cierras ventas, bueno, cierras compras en este caso, etc. Puedes navegar un montón, comparar productos, ver competencia, hay un montonazo de productos. Hay algo interesante que también puedes tener en cuenta y es que a veces, aunque lo tengas en español, si lo buscas en inglés puede que te salgan más resultados, ¿vale? Por ejemplo, buscamos en inglés, tenemos estos resultados, si lo buscamos en español, pues nos van a cambiar un poco. A veces también es porque en función de la búsqueda te salen unos u otros. Pero bueno, realmente tampoco suelen haber muchos cambios y realmente la web está toda traducida ya en español, ¿vale? Incluso aunque busques en inglés, tienes traducidos también en español los resultados. Simplemente que alguno quizás se pasa o se buguea y bueno, si lo puedes buscar en inglés, pues mejor, ¿vale? Luego la información la vas a tener también en español y demás. Dentro de la página principal también a veces te salen ofertas puntuales o promociones, así que también es interesante chequearla de vez en cuando. Sobre todo es una plataforma donde hay que meterle tiempo y ganas si quieres buscar proveedores, negociar y sí que es verdad que al negociar con los chinos, que la mayoría son proveedores chinos, la mayoría pues hablan inglés, pocos hablan español, así que ya tendrás que utilizar el Google Traductor o usar el sistema interno de Alibaba para ello. Pero bueno, paciencia y al final puede merecer la pena el pasar tiempo para encontrar buenas condiciones. Espero que este vídeo te haya gustado y te haya servido sobre todo, así que nos vemos en el próximo vídeo, un like, un comentario y hasta otra.